Quiero recordar esta noche Los momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando Quiero recordar esta noche Los momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, junto a mí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y así estoy Y así estoy Y así estoy Y así estoy Tanto amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!